Esto es una fórmula perfecta de la Cucufia Oye que sabrosa es la Cucufia, hoy es especial para Picargan, es el colección de esta gente, con chiles en rega, y toda la gente lo hace como, utiliza a la señora, señora, música Esto es una fórmula perfecta de la Cucufia Oye que sabrosa es la Cucufia, hoy es especial para Picargan, es el colección de esta gente, con chiles en rega, y toda la gente lo hace como, utiliza a la Cucufia Es el colección de esta gente, con chiles en rega, y toda la gente lo hace como, utiliza a la Cucufia Es el colección de esta gente, con chiles en rega, y toda la gente lo hace como, utiliza a la Cucufia Y hoy es especial para Picargan, es el colección de esta gente, con chiles en rega, y toda la gente lo hace como, utiliza a la Cucufia Oye que sabrosa es la Cucufia, hoy es especial para Picargan, es el colección de esta gente, con chiles en rega, y toda la gente lo hace como, utiliza a la Cucufia Venga sabrosa es la Cucufia, hoy es especial para Picargan, es el colección de esta gente, con chiles en rega, y toda la gente lo hace como, utiliza a la Cucufia Una Cucufia es la Cucufia, hay para que le busque el chapaco, venga sabrosa es la Cucufia Venga la Cucufia Oye que sabrosa Cucufia, algo de lo nuevo, algo de lo exclusivo Se llaman las cámaras de amor Hoy para que la busquen, chamaco Esta es especial para mi carnal Sonido misterioso, toda la banda de Santa Rosa Ambros para mi carnal, DJ Bismar Ya reportados por hoy Ambros para sonidos, toda la banda de Santa Rosa Porque me dejaste, si yo a ti te quiero Porque se acabaron las viejas cartas de amor Ahora vienen nuevas cartas de amor 2020 Hoy es especial para mi esposa, la princesa de la salsa Ambros para sonidos, toda la banda de Santa Rosa Hoy quizás estás sufriendo cuando te hagas de mí Hoy quizás estás sufriendo cuando te hagas de mí Porque sabes que te quiero, todo quita mi vida Porque sabes que todo, todo quita mi vida